Hola de nuevo, aquí estoy una semana más con una nueva receta. En esta ocasión vamos a preparar un plato de carne, unas costillas asadas con salsa barbacoa, de esos platos que ya sabéis que luego uno se chupa hasta los dedos. Para hacer estas costillas vamos a utilizar nuestra propia salsa barbacoa, pero si queréis ahorraros este paso podéis comprar la salsa barbacoa y hacer las costillas del mismo modo. Ya veréis que es una receta que no tiene ningún tipo de complicación y todo el trabajo lo va a hacer el horno. Bueno, antes de ver el vídeo vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Vamos a utilizar un kilo de costillas, decirle al carnicero que es para hacer asadas, sal y aceite de oliva. Después para hacer la salsa barbacoa vamos a necesitar un poquito de aceite de oliva, una cebolleta, medio pimiento verde, dos dientes de ajo, una cucharadita de postre de pimentón, pimienta, dos cucharadas soperas de miel, tres cucharadas soperas de ketchup, una cucharadita de perles y dos cucharadas de salsa de tomate. Echamos en una cazuela una gota de aceite de oliva. Por otra parte hemos picado todas las verduras, el ajo, el pimiento y la cebolleta en trozos pequeños. Y vamos a dejar que se rehogue hasta que esté muy muy dorada. Tiene que estar bien tostada para que le dé ese toque de ahumado. Así que nada, lo ponemos ahí, le añadimos un poquito de sal y vamos a dejarlo a fuego medio, moviéndolo de vez en cuando hasta que esté muy muy dorado. Pues fijaros cómo tenemos ya las verduras. Muy poquito aceite y doraditas, muy tostadas, para que le dé un toque ahumado. Ahora es el momento de añadirle el resto de ingredientes. Le añadimos cucharadas soperas de ketchup, dos cucharadas soperas de salsa de tomate o tomate frito. Dos cucharadas, también cucharadas soperas de miel. Una cucharadita de salsa perris. Por último, una cucharadita de pimentón. Podéis utilizar si queréis pimentón ahumado, o pimentón picante. Así una cucharadita. Rehogamos todo y dejamos que de un hervor. Para terminar, le añadimos una pizca de sal y de pimienta de 100 molidas. Una pizca. Y nada, ahora solamente tenemos que triturarlo. Y ya veréis que ya tenemos nuestra salsa barbacoa. Pues ahora batimos todo muy bien. Y nada, ya tenemos nuestra salsa barbacoa. Nos han salido unos 200 gramos. Pues encendemos el horno a 180 grados y dejamos que se vaya calentando. Por otra parte, cogemos una bandeja de horno y la engrasamos con aceite de oliva, para que no se nos peguen las costillas. Vamos a añadirle sal a las costillas. Y vamos a ponerlas para empezar con la parte que tiene más carne hacia arriba. Las hemos partido en dos para que nos cueste menos asarlas. Una vez que tienen sal y que ya tenemos lista nuestra salsa barbacoa, lo que vamos a hacer es pintar bien por arriba las costillas. Y vamos a dejarlas alrededor de una hora y cuarto. Pintándolas cada media hora aproximadamente, de vez en cuando. A media cocción le damos la vuelta y dejamos que se haga por el otro lado. Así que nada, vamos a untarlas bien con nuestra salsa barbacoa, que hemos hecho casera en este caso. Y vamos con ellas al horno, que ya os he dicho que está caliente a 180 grados. La primera media hora las pintamos de vez en cuando. Ahora, vamos con ellas al horno. Pues como os había dicho, de vez en cuando, sobre todo en la primera hora, tenemos que engrasar bien las chuletas. Perdón, las costillas. Y nada, dentro de un ratito les vamos a dar la vuelta, que casi ya hay que darles la vuelta. Bueno, pues llega el momento de darles la vuelta. Fijaros ya, solamente con la mitad de cocción que pinta tienen. Ahora, con la ayuda de un tenedor, le damos la vuelta y vamos a dejar que se hagan por el lado de las costillas. Y vamos a dejar, yo creo que para estas costillas, media hora. Dependiendo del grosor tendréis que dejarlo, ya os he dicho, una hora y cuarto aproximadamente. Pero como tenéis que ir pintándolo de vez en cuando, fijaros a ver el tiempo que le queda. Va a depender, como os digo, mucho del grosor. Así que nada, pintamos un poquito con la salsa barbacoa y terminamos que se hagan. Pues después de una hora y cuarto en el horno, aproximadamente, ya sabéis, 15, 45 minutos y 45 minutos aproximadamente, mirad qué costillas tenemos. Están impresionantes y además jugosas y con un rico sabor a barbacoa. Pues nada, espero que os haya gustado mucho esta receta que, como veis, es muy sencilla y además está muy buena. Como siempre, nos vemos en la siguiente receta. Además, podéis encontrarme en el resto de redes sociales. Hasta pronto.